Las autoridades de auxilio judicial informaron sobre una nueva incautación en menos de 24 horas. En esta ocasión, según detallaron, incautaron más de 208 kilos de cocaína, valorados en más de 5 millones de dólares. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes del crimen organizado. El Estado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 208 kilos con 49 gramos de cocaína, valorados en 5 millones 212 mil 250 dólares estadounidenses. El día de ayer, 15 de noviembre de 2021, a las 4 de la madrugada, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje fue informada de movimientos de personas y vehículos sospechosos en sector costero marítimo, comunidad de Jiquilillo, municipio del viejo departamento de Chinandega. La incautación se dio en Jiquilillo, en zona costera, en Chinandega, donde encontraron enterrados en la arena la droga que al realizar el peritaje dio positivo a coca. Además, encontraron en el lugar un fusil ACA. En la incautación, la policía no detuvo a ninguna persona. Se espera que en las próximas horas continúen las investigaciones sobre el caso. El equipo técnico de investigación policial, conformado por investigadores policiales y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, aplicaron la técnica canina, encontraron enterrados en arena 5 sacos macén, conteniendo 190 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia de color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 208 kilos con 49.8 gramos. Asimismo, se ocupó un fusil ACA. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas en la escena, 208 kilos con 49.8 gramos de cocaína y un fusil ACA. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.